cómo escanear tu foto luego del proceso del development que necesita y qué opciones tiene para hacer antes de continuar suscríbete al canal para que me vean palidiar en cámara y por igual aprender del film y fotografía en general y si te gusta el contenido dale like y si como escanear fotos de film tenemos muchas maneras de hacerla de la manera que yo lo estoy haciendo es utilizando una canon rebel t6 no es la mejor para el proceso pero si me ayuda a tener una buena calidad se me olvide decir algo estoy usando un lente con su foco de 70 con unos adapters para macro lens que está haciendo unos 32 milímetros lo voy a poner por igual en la descripción si es que van a estar usando una cámara y con ella digitalizó las imágenes que saco con mi cámara de film si no tienes una cámara esto puedes tomar todas las cosas en cuenta y hacerlo con tu teléfono para así tener un mejor resultado en sacar una imagen debemos de mantener la cámara quieta y paralela a la imagen cómo hacemos esto con un tripod en mi caso estoy usando el joycon tripod muy versátil para muchos otros tipos de trabajo y es muy útil para usarlo de copystand claro si deseas tener una estación para esto y no tener que usar un tripod en la preparación se toma un poco de tiempo puedes comprar un copystand que les dejo en la descripción es el cosmos copystand el cosmos copystand es muy útil para hacer una estación para este tipo de trabajo o escaneo de libros o papeles papelería como lo quieran hacer solamente para digitalizar cosas si has tenido la oportunidad de tener film anteriormente va a notar que sin luz no podemos apreciar la foto eso viene lo que se llama el light box tengo actualmente un light box me pedo el dios nombre jesus christ tengo el light box magnetic view slider slider viewer y con él podemos colocar el film encima de él y apreciar las imágenes y trae unos peones se puede decir que son unos imágenes y así nos mantiene la imagen tierra algo que aprendí con tratar de hacer el proceso varias veces es el evitar que la luz entre al lente de mi cámara y con esto tomo una caja le hice una serie de boquete y corte para evitar que la luz entre al lente y así tener una imagen más limpia al final y con esto podemos continuar a digitalizar nuestras fotos pero si no tienes una cámara y no quieres usar tu teléfono hay otras opciones que pudiéramos utilizar la única diferencia que va a tomar más tiempo de lo usual pero vas a tener un mejor o el mismo resultado para un mejor resultado tenemos un escáner que se llama el epson perfection v600 es un escáner de manera de flatbread y si esto pues te permite poner las imágenes allá adentro escanearla directamente a tu computadora como escanear cualquier otro documento claro si no tienes el bollet tengo otra alternativa estoy por buscarla para hacer un review de tenemos el all-in digital film scanner que esto te permite colocar el film en el dispositivo y no tan solo te permite digitalizar tus fotos pero automáticamente las cambia a color en vez de tenerla en un negativo estas fotos las puedes guardar o pasar directamente a tu computadora o a un sim card para luego editarla pero nada lo vamos a comenzar al proceso y el setup y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos en nuestra computadora. Vamos a trabajar con la parte de editarla. Click and drag. Deja que suba la imagen un momento. Boom. Mira que bello. Y nada. De aquí, este programa que estoy usando es el Affinity Photo 2. Pueden usar cualquier otro programa de editaje. Lo único que tienen que seguir son los fundamentos. Y pienso que todo le va a ir bien. Pienso. Nada. Aquí está la imagen. Lo primero con la imagen sería arreglar el White Balance de la imagen. Aquí en Photo 2. Tenemos esa herramienta aquí. Ven que White Balance Tool. Le damos un click. Y en donde vamos a dar el click es en esta parte. En este borde. Y una vez le den, va a ver el cambio. Se va a cambiar la temperatura aquí abajo. Antes estaba acá. Vuelvo en canto. Antes estaba acá. Y con ese cambio se baja. Por segundo, la podemos cropear. La voy a cropear. El frame como es. Perfect. Se nota un poquito acá. Boom. Y ya estamos. Ya tenemos la imagen aquí. Segundo, en cuestión de cambios. Espero que tengan el histogram abierto o disponible. Es muy importante y crucial en esta parte. Van a ir a la parte de tonos. O en donde tengan los curves. Luego que tengan esto, esta parte aquí. Van a cambiar cada color. Los rojos se hacen, se alternan. Los verdes se alternan. Y los azules los alternamos. Y lo que queremos hacer. Ahora tengo el azul. Voy a cambiar el azul. Esta es la información que tenemos acá arriba. Lo que queremos hacer en esta parte. Para tener la mejor exposición de la imagen. Toda esta información es que corra por todo el histograma. Vamos a coger los puntos. Y lo dragueamos para el medio. Y ven que va subiendo. Y se está pegando. Eso es lo que queremos. Lo más cerca. Que no esté dañando su foto. Y vas a ver el cambio que está haciendo. Y aquí es que vamos a coger un poquito más de color a la imagen. Ya se está yendo muy amarillento. So voy para atrás. Y aquí estamos bien con los azules. Vamos con los verdes. Cambiamos acá el canal para los verdes. Y hacemos lo mismo. Pegamos acá. Y esto, todo esto parte de esa preferencia. Y esto es lo que pienso que se ve bien. Que se vea bien mierda. Anyways. Y terminamos con lo último. Que es el rojo. Esto es para todo el proceso de las imágenes. Y ven aquí. Tenemos la foto. Claro. Podemos ir al master nuevamente. Y poner todos los colores. Ves que están un poquito fuera. Podemos hacer lo mismo en el master. Y así podemos trabajar más. Y manipular la foto más todavía. Hasta aquí pienso que se ve bien. Pero pudiéramos manipular más. Ya ves los azules que se están yendo de la parte de arriba. Y volvemos acá. Y sucesivamente seguimos con todos los colores. Hasta que tengas una imagen con los colores que te gusten. Aquí hay mucho verde. Sol verde se va a pronunciar más. Pero. Aquí pienso que. Hasta ahora. Esto es lo mejor que puedo hacer con la foto. De aquí. Pudiéramos trabajar con. Las herramientas normales. Como de exposure brightness. Los puntos negros. Contrast. Y toda esa otra cosa. Pero. Ya que los colores están invertidos. Van a ver que si. Lo traigo al lado. El color blanco. Se va oscureciendo la imagen. Y viceversa. Esto va a ser con estas herramientas aquí. Va a pasar lo mismo. El contrast y los demás. No pasa al igual. Pero vamos a trabajar un poco más. Y nuevamente todo esto es a preferencia. No hay algo que estoy haciendo. No estoy haciendo nada en específico. Solamente tocando la imagen hasta que me guste. Al igual que me guste. Penso que hay mucho verde. El verde se ve bien. Esta última. Este color también es. Es invertido también. Como lo pueden ver. y nada y así sucesivamente hacemos con todas las fotos si quieres mejor y aquí exportamos la foto y aquí la tenemos claro si quieres mejor la mejor calidad de fotos tómese su tiempo vaya con calma con todas las herramientas que estén disponibles para así tener un mejor resultado y aquí le dejo más fotos y si aquí está todo lo que necesita para así tener un comienzo de digitalizar las imágenes de film las fotos de film claro nuevamente dudas preguntas dejenlo abajo den like si les gusta el vídeo y suscríbanse para que vean más el proceso de la fotografía y film photography no 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 no